Primero quiero saludar y recibir a Selva Taveira, una persona verdaderamente encantadora que tuve la posibilidad de conocer hace 20 minutos y la verdad me dio un montón de información de cómo se trabaja aquí en el Vilar de Bo, que a mí me gustaría que lo contara también, para que la gente también tome en cuenta como diferentes empresas, con un alto grado de compromiso social, colaboran periódicamente con ustedes, Selva. Primero, me gustaría que presentaras cuál es tu función aquí en el hospital. Bueno, primero quiero agradecer a todos, ustedes principalmente por venir. Vamos a mostrar toda la gente que hay acá. Bueno, nosotros acá trabajamos desde hace 8 años con una tarea de rehabilitación con pacientes judiciales de larga estadía. Y tenemos desde el principio un apoyo en aquel momento de presidencia, del Presidente de la República, pero aparte de los vecinos de la DAEPU, Tenfield, Gabriel Vía, la gente del Rancho El Buceo, que conocimos la playa gracias a ellos, la gente del BPS, la cantidad de gente empresarios y también gente del barrio que viene y nos aparece con una torta. Amigos, compañeros, estudiantes de psicología que vienen y nos dan una mano tremenda. Y la Mutual en este momento también nos está apoyando. Y es un trabajo muy lindo porque es una tarea de rehabilitación con personas, son todos hombres, casi todos del interior, que por X motivo no pueden volver a su pueblo y están mucho tiempo internados acá. Y gracias a eso hicimos un proyecto y tenemos una casa para pacientes judiciales que van a poder vivir a tres cuadras de acá, si os quiero. Muy bien. Estamos en el taller Sala 12, que es un lugar en el que muchas de las personas que están acá lo utilizan diariamente para poder trabajar. Hay también en algunos casos gente que aprendió acá o que encontró una profesión, una vocación. Sí, hay mucha gente que vino, hay dos nomás que ni sabían ni leer y escribir. Gracias, lo llevamos a la escuela, aprendieron a leer, pero aparte aprendieron herrería, carpintería, tallado, serigrafía, tallado de madera y mármol. Y ahora estamos en esta idea nueva de hacer los bancos de tapita. Pero aparte decimos carpintería, recuperamos todas las puertas, ventanas, todo lo que tengamos podemos recuperar. Y el que va aprendiendo más le va enseñando al otro. Hay mucho compromiso de ellos y mucho cuidado entre ellos y mutuamente, cosas de no evitar accidentes, que no pase nada. Nunca pasó ningún accidente, pero también ellos van aprendiendo a cuidarse y eso es muy importante, que se aprendan a cuidar. Muy bien, nosotros estamos acá, hemos visto hace un mes aproximadamente un banco de tapitas que hicieron para la selección uruguaya de fútbol. Bueno, la selección en realidad y la AUF agradeció ese gesto y bueno, todos la verdad nos sorprendimos por la calidad del material que ustedes entregaron, que aparte es muy bonito. Quiere el destino que acá esté con nosotros un jugador de fútbol, porque yo creo que eso no se pierde nunca, que es Jorge García, que está acá con nosotros. Sé también del esfuerzo que pone diariamente Jorge, me lo contaba recién Selva. Jorge tiene el apoyo de toda la gente que está acá. y también de su familia, que lo viene a visitar periódicamente, su señora también está cada día acá. Jorge, es un gusto tenerte en este caso en Sin Límite, pero fundamentalmente verte bien y con unas ganas bárbaras para poder seguir este proceso de rehabilitación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. La verdad que me siento muy feliz de formar en este grupo, que somos como una familia. Y bueno, siempre agradecido a Dios y agradecido a Selva por la puerta que me dio para salir de esto. Y bueno, muy feliz y gracias por estar acá. Un montón de actividades que me comentaba Selva que realizan desde que se despiertan hasta que se acuestan, que es hacer ejercicio, salir a caminar muy temprano en la mañana, jugar al fútbol, estar en este taller. Por ahí va un poco tu día. Sí, sí, salimos a caminar temprano, a las 4 empezamos a jugar al fútbol, después nos juntamos acá, hablamos. La verdad que es como una familia y bueno, muy agradecido de estar acá y poder salir adelante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Tenfield también conociendo. Yo menciono a Tenfield, pero acá hay gente del fútbol, hay gente de AECPU que está por acá, que también ahora los vamos a mostrar porque es gente que vino a acompañar en realidad este acto. Tenfield, con la intención siempre de comprometerse socialmente, también quiso hacer un regalo para poder colaborar con ustedes. ¿Lo podemos ir mostrándoselo, Selva? Sí, está. Ahí está. Me gustaría, yo de esto conozco poco, no sé si hay alguien acá que nos puede hacer una descripción de lo que tenemos acá, pero es una máquina para que puedan seguir trabajando en carpintería. La carpintería tiene una sierra, tiene una galopa, tiene un trompito y tiene para afilar las cuchillas y tiene para hacer unas molduras. Es completa, era lo que necesitábamos nosotros, porque ya la podíamos aceptar, la pedimos, porque ya ellos están en la parte más avanzada de carpintería y sabemos que no va a haber ningún tipo de riesgo. Entonces es importante. Igual, aclaramos que las primeras herramientas eléctricas las conseguimos gracias a Tenfield también, las primeras, porque los demás cortábamos el curupay con serrucho y jabón, como digo yo. Así que esto a nosotros nos va a venir muy bien, porque como trabajamos maderas muy buenas, muy nobles, como el curupay, cedro, pinotea, son maderas que necesitan máquinas así. Muy bien, que le den la utilidad necesaria y que puedan aprovechar todas las personas que están acá. Ahora nosotros tenemos un reconocimiento a Tenfield y lo hicimos... A ver... Muchísimas gracias, en nombre de la empresa, muchísimas gracias. Aparte... Viniendo de ustedes, del esfuerzo que hicieron, las ganas que le pusieron para esto tiene un valor incalculable también para todos los que trabajamos en Tenfield. Son respaldos de cama, tapitas que nos juntan en las escuelas y los vecinos y le hicimos la alfombra, por si acaso lo quieren poner en el césped, me parece que es propicio para que no estropeguen el césped, que tenga su alfombra incluida. Muy bien, lo último, lo último, Selva, antes de volver con los compañeros, porque siempre está bueno esto de incentivar a diferentes empresas que están siguiendo el programa y que también quieren acercarse a colaborar con todos ustedes. Necesidades, tal vez tengan muchas, pero lo que más ustedes disfrutan es cuando la gente se acerca acá de una manera desinteresada a colaborar con lo que se puede. En todo este tipo de situaciones, ¿tienen que hablar contigo? ¿Tienen que ir por otro camino? No, vienen acá al hospital, nosotros estamos de las ocho y media hasta las seis de la tarde estamos acá, y lo que sea una herramienta nueva, usada, y también por este medio capaz queremos convocar, que nosotros queremos que venga el Chino Recova y el Tony Pacheco a buscar sus respectivos bancos que queremos que haya. ¿Ustedes les hicieron a cada uno? A cada uno, al Club Nacional y a Peñarol. Y además, viste que las empresas que quieran hacer un banco con el logo, como tenemos ahora decirte, cualquier empresa que quiera, venga y nos habla, nosotros nos juntamos las tapitas, separamos y le armamos un banco. Pienso que es muy innovador, y de más que un rey de España se sentara y que en el libro del presidente del Pepe figurara en la historia del banco, me parece que es muy importante que el lugar, gente que nos quiere tanto, tenga un banco nuestro, como tienen ustedes una mesa, y como tiene la EPO también tiene una mesa, echa cosas con mucho sacrificio. Muchas gracias por estar acá, y por apoyarnos, y después cuando estemos en la casa, si Dios quiere, también los esperamos a todos ustedes. Es una muy buena iniciativa, lo del hogar para que los muchachos que salen del Bilar de Bo tengan un lugar donde poder vivir y seguir formándose. Así que la verdad que me parece una buena iniciativa, ojalá tenga el apoyo también del Estado. Muchas gracias, y quisiera que Marcelo diera un testimonio, porque Marcelo hace nueve años que está conmigo. Bien, acercate Marcelo ya en el final, bueno, también un poco lo que decía Selva, lo que es esta experiencia de estar trabajando acá. Es muy agradable el compañerismo que hay, impresionante, y si no fuera gracias a ella, no tendremos nada de todo esto. Le estoy muy agradecido a ella. Muy bien, muchas gracias Marcelo. Bien, lo que decía Marcelo, lo que dicen muchas de las personas que están acá, me gustaría simplemente en el final mostrar a toda la gente de Daeg, porque está también el Coco Venia con nosotros, porque La Mutual ha colaborado permanentemente con la gente del Hospital Bilar de Bo, grandes carnavaleros que están acá, así que muchísimas gracias también por estar acompañándonos. Yo recién decía, había gente del fútbol, ahí está Nacho Rublio, uno de los directivos del Club Atlético Peñarol. La idea es que todos los clubes de fútbol, en la medida que puedan, también se acerquen para colaborar con toda la gente que nos está acompañando. Muchísimas gracias y volvemos con ustedes, muchachos, ahí en los estudios de Sin Límite.